muy buenas curcuminos hoy os traigo un vídeo sobre mi especie preferida sabréis cuál es porque es la cúrcuma que tiene muchísimos beneficios como yo os he ido hablando mucho y de ahí viene la palabra y vuestro apodo que es curcuminos y curcuminas y os voy a tocar en un modo resumen vídeo resumen todos los beneficios de la cúrcuma en evidencia científica y os dejaré los papers abajo vale para que podáis ir corroborando lo que digo y que tengáis una base científica de todo lo que puedo hablar vale empezando con su principal efecto su principal beneficio que es el tema de anti inflamatorio que es algo interesantísimo ya que es un gran antiinflamatorio de evidencia científica incluso cuando se ha comparado con ciertos aines antiinflamatorios como para cetamol y bufeno en mismas dosis es igual de efectivo que estos antiinflamatorios incluso comparando con la próxima etcétera y tenemos que tener en cuenta que no produce efectos secundarios como es visión de la recuperación muscular inhibición de las puestas grandinas inhibición y por ejemplo aumento de de riesgo de úlceras digestivas etc etc con lo cual por eso se recomienda más cúrcuma que antiframatorios más comunes como neofrofeno para cetamol y otros aines entonces como proyector articular y antiinflamatorio tiene bastante evidencia sobre todo reduciendo interleuquinas 1b interleuquinas 6 interleuquinas 8 interleuquinas 10 disminuyendo también la proteína c reactiva que es un antiinflamatorio general que es predisponente de enfermedad como puede ser un infarto a corazón etcétera también aumenta el bnf alfa que es un factor protector importantísimo sobre todo el tema neuronal disminuyendo el necrosis factor capa beta disminuyendo el tnf alfa dos factores relacionados con cáncer pero aparte relacionados con la inflamación disminuye cox 2 que esto es lo que haría igual que los aines también disminuye el 5 lox el celásticos exigenesas el stat 3 prostaglandinas tipo e2 no disminuye las prostaglandinas e1 pues es interesante para la ocupación disminuye el mbp3 que es un antiinflamatorio es un factor inflamatorio un factor degradante de cartílago además de disminuir antígeno prostático un factor de crecimiento transformante es un protector de cáncer disminuye dolor muscular en artritis de evidenciado osteoartritis arteriosclerosis y también disminuye placas hemiloides con lo cual perfectísimo también tiene una función muy interesante y es que cuando hay un consumo elevado omega 6 ilusión muy bajo de omega 3 y hay un ratio muy favorable al omega 6 hay un factor inflamatorio nosotros consumimos con la alimentación mucho omega 6 de estos vegetales sobre todo por soja derivados y también a través de carnes y lácteos entonces una manera de disminuir esa absorción esa cantidad omega 6 es tomando algún nutriente el cual inhiba la conversión del omega 6 a ácido araquilónico que es cuando es inflamatorio entonces la cúrcuma tiene ese factor que inhibe la formación de ácido araquilónico con lo cual es súper interesante además que ayuda cuando se consume de dha que sabemos que el dha hay poca conversión de la ciudad alfa lipoico que por ejemplo se puede consumir con la chía el lino son fuentes vegetales que tienen muy poco conversión a dha pues la cúrcuma favorecería esa conversión del omega 3 vegetal del dha proveniente del ácido alfa lipoico perfecto los factores perfectos para el tema de omega 3 o también mejora el sistema inmunológico y es un antioxidante espectacular ya que aumenta su producción de mutasa aumenta la producción de lutación y regula la ratio th1 th2 que es un ratio que si está desregulado puede dar alergias puede dar problemas puede dar enfermedades a un gran recorrido de tiempo pues puede dar una enfermedad que se conlleva la enfermedad o sea muy interesante tiene evidencia la cúrcuma para depresión alzheimer parkinson crón pancreatitis púlcera gástrica vitíligo psoriasis síndrome metabólico colitis nefritis síndrome coronario agudo más anterosclerosis como os he dicho antes y además en cáncer como he hecho es un factor muy interesante como antioxidante y como antiinflamatorio e incluso con mejora del sistema inmunológico y tiene evidencia sobre todo en cáncer colorectal próstata vejiga osteosalcoma hígado cervix y en muchísimos otros cáncer pero estos son los que tiene más evidencia y por qué porque aparte de los factores que os comentado antes la cúrcuma también tiene un factor que es inhibidor del hd hace también de la vía p3 p300 h at de la metilación del dna que es interesantísimo para que no haya una mutación del dna y que no interese y regulación de los rnas mensajeros por lo cual dos factores estos dos últimos interesantísimos también tiene una función la cúrcuma y es que es una parte antiinflamatorio del proletor articular etc 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 tiene un efecto de disminuidor de la fatiga por eso en fatiga crónica fibromialgia es muy interesante consumo de cúrcuma o suplementación con cúrcuma además porque ayuda a una producción de oxido nítrico ese vasodilatador de las venas para que nosotros las arterias para que nosotros podamos tener más oxígeno nos recuperemos más y reglamos más que es un entreno interesantísimo el recurso de oxido nítrico pues la cúrcuma tiene evidencia de aumentar la producción de oxido nítrico natural de nuestro organismo natural hasta un 40% que hay pocos suplementos quitando la citrulina que puedan provocar esos grandísimos beneficios otro beneficio de la cúrcuma es que ayuda a disminuir las infecciones y es un grandísimo y potente antimicrobiano por eso en muchas comidas asiáticas en las cuales la higiene pues no es que se luzca tiene un gran beneficio la cúrcuma en estas comidas ayuda a la migración de macrófagos neutrófilos con lo cual perfecto para luchar contra esa infección y además ayuda a que haya un aumento de fibroblastos hacia la ira con lo cual cuando hay una herida una infección a través de una herida cutánea etcétera si ayudamos a que haya una propagación de micro fibroblastos hacia la herida ayudamos a que se repitalice y se neovascularice mejor esa herida y por lo cual ayuda a no sangrar y a recuperarse esa herida no además ayuda a regular el colesterol otro beneficio interesantísimo ayuda a producir un 29 por ciento más en estudios del hdl del colesterol protector el colesterol bueno entre comillas y disminuye hasta un 12 por ciento el ldl el problemático vale tendríamos que ir a ver estudios con el vdl pero ya hay pocos estudios con el vdl que es realmente el muy problemático también disminuye los triglicéridos en sangre ya sabemos se reducen triglicéridos en sangre y el ldl son dos factores que cuando están elevados los dos y hay un ratio que no es no interesa puede haber un factor de problema cardíaco a tener en cuenta y además disminuye la reglación plaquetaria con lo cual si hubiera un colesterol elevado unos triglicéridos elevados si no se crea una plaqueta o si no era la reglación plaquetaria pues aún pinta bien pero si encima ayudamos a disminuir la reglación plaquetaria disminuir el cerebro y tienes colesterol malo y aumentas colesterol bueno pues estás trabajando cuatro vías perfectas también en la cúrcuma se recomienda tomar con los alimentos y porque porque tienen una función de disminuidor de leptina ayudaría que nos hace un poco más esa comida y aumenta la serotonina igual que la dopamina por igual dos hormonas que están relacionados con estado anímico por eso la cúrcuma también tiene mucha evidencia para mejora del estado psicológico y cuando se ha comparado con algunos antidepresivos a pequeños rangos tiene beneficios muy interesantes como antidepresivo vale interesante también ayuda a disminuir la ansiedad como se ha dicho la comida o sea que algo interesantísimo y sabemos que reduce el cortisol y aumenta el bdnf alfa como os he comentado antes con lo cual perfecto para para mejorar todos los dos tan ansiedad estos nervios este estrés también ayuda para cuando hay problemas de acidez de ástrica porque ayuda a disminuir las dispepsias vale y funciona la buena raíz que es de una planta también es un buen prebiótico disminuye fatulencias disminuye náuseas disminuye ardor de estómago y aumenta la producción de mucina que es perfecto para cuando hay una gastritis que hay una mala revitalización de sobre todo el tema intestinal que hay una acidez y no hay una mucina una producción de mucina suficiente nos ayuda a volver a fabricar esa mucina y que ese intestino se ponga correctamente se sale no también ayuda a la producción como fuente prebiótica sobre todo de lactobacilos y disminuir bacterias que en exceso pueden ser perjudiciales y en la salud hepática que tiene un gran factor sobre todo para la salud hepática y por eso como está añadiendo muchísimas patentes y en muchísimos suplementos es que ayuda a disminuir la incidencia y los problemas de hígado graso no alcohólico ya que ayuda a aumentar las cd4 células cd4 es un potentísimo antioxidante del thc y ayuda a la producción de macrófagos tiene evidencia para disminuir fibrosis cirrosis hepatitis autoinmune tanto la b como la c y el carcinoma hepatocelular pero no sólo nos quedamos ahí ya sino que también tiene evidencia en el tema hepático de disminuir la exposición de arsénico o cuando hay intoxicaciones etílicas o por drogas o fármacos o cobres o mercurio o exceso de flúor ayuda a disminuir ese exceso vale a disminuir esa intoxicación lo cual me parece también espectacular para diabetes también tiene muchísima evidencia si falta la evidencia para tomar este gran granísimo suplemento y especia es que ayuda a la sensibilidad de insulina a aumentar la concentración de insulina a disminuir las glucemias sanguíneas y a disminuir la secreción de insulina con lo cual perfecto cuatro factores para diabetes interesantísimos como os he dicho para el rendimiento aeróbico y anaeróbico tiene evidencia ya que ayuda a la producción de oxión nítrico pero es que además también ayuda a la fosforización de la atp esa moneda energética cuando lo convertimos ayudamos a que haya más producción de energía con lo cual ayuda por las dos días perfecto y además si faltan razones disminuir la enzima y nos y la demo y aumenta la hemoxigenasa 1 además de aumentar el factor de transcripción par y que esto sería relacionado junto con lo que se comentaba en la primera parte del vídeo con disminución de riesgo de enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunes además también de ayudar a disminuir encima más está involucrada en muchísimos factores de autoinmunidad como factor importante también ayuda a la estimulación de la de liberación de la bilis de la liberación de la bilis y la contracción vesicular con lo cual si tomáramos cúrcuma y tenemos una piedra vesicular tenemos que tener cuidado porque podría esa piedra es exalato migrar hacia una zona ese problema con lo cual tener cuidado personas que tengan la piedra que eso ya hablaremos del magnesio y tiene mucho beneficio para disolver esa piedra dosis 200 miligramos sobre todo de curcumina vale y tenemos que ir a patentes como novasol c3 son las que más su solubilidad y digestibilidad tienen ya que la cúrcuma tiene un problema que es muy poco bioabsorbible pero si lo mezclamos con patentes bioliposomadas pues tendrá buena absorción sino también con bioperina también será una buena opción pero con bioperina evitémoslo en personas que tengan úlceras gástricas tengan problemas de producción de hemocina ya que no tendrá tantos beneficios y podría jugar un poco en prejuicio el tema de la bioperina de la pimienta negra si lo tomamos en alimento en especia vamos a mezclarlo con pimienta negra como os digo o si no con una base liposomada base liposomada me refiero a grasa o un lácteo yogur o un aceite de oliva por ejemplo es una grasa ahí aumentamos la vida disponibilidad del 20 al 90% si buscamos una absorción ya del 29% al 100% 100% es casi imposible del 99% tendríamos que ir en cápsula que de mayor absorción vale familia esto es todo lo que os puedo comentar de la cúrcuma que es lo que me parece más interesante aunque existe más evidencia que os podría estar tres días hablando de la cúrcuma creo que alargarme más sería una locura con lo cual lo dejaremos aquí y cualquier duda que tengáis dejarla en comentarios igualmente dejaré los papers de todo lo que he ido comentando y creo que como intento de experto de la cúrcuma esto puede ser un resumen bastante útil un resumen útil en el sentido de evidencia de lo que dice álex y lo que dice respalado con la evidencia científica y sobre todo importantísimo como un experto de la cúrcuma y un doctor curcumino pues ahí os doy mi opinión sobre esta grandísima especie este grandísimo suplemento familia si os ha molado como siempre dejarme en comentarios que os ha molado como lo tomáis cual tomáis y vuestra opinión sobre la cúrcuma vale a ser fuerte gurcuminos y y y y y y y y